¡Oh, no! El día no podía empezar peor. Tengo que ir a la casa piña de Bob Esponja para avisarle de que tenemos que ir al supermercado. ¡Uy, uy, uy! ¡Hola, Calamardo! ¡Tengo prisa, tengo prisa! ¡Después hablamos! ¿A dónde irá Patricio tan deprisa? ¡Qué extraño! ¡Ya estoy en la piña de Bob Esponja! ¡Tototot! ¡Ábreme, Bob Esponja! ¡Oye, por qué has tardado tanto en abrirme! ¡Oh, hola, Gary! ¡Hola, hola, Calamardo! ¡Uy, he tardado un poco porque estaba muy entretenido con Gary! Bueno, pues, que no vuelva a ocurrir, oye. ¡Está bien, está bien! ¡Oye, Calamardo! ¿Qué te trae por aquí? Tienes que acompañarme al supermercado. Tenemos que comprar los ingredientes de la Cangre Burger. ¡Oh, vale, de acuerdo! ¡Excursión al supermercado! ¡Qué divertido! ¡Volvemos enseguida, Gary! ¡Hola! ¡Oh, oye, Patricio! ¿Qué haces aquí? ¡Eso digo yo! ¿Qué haces aquí, Patricio? ¡Oh, estoy ayudando a mi tía en el supermercado! ¡Vaya! No esperaba encontrarte aquí. ¡Ya lo sé! ¡Es súper divertido porque es mi primer día! ¡Qué guay, Patricio! ¡Seguro que tira muy bien! ¡Oh, eso lo dudo! ¡Voy a por un carrito de la compra! ¡Venga, Bob! ¡Tienes que ayudarme a coger todos los ingredientes! ¡Quiero acabar enseguida! ¡Venga! ¡Es hora de hacer la compra! ¡Está bien, está bien! ¡Necesitamos carne para hacer las hamburguesas! ¡Sí, creo que esta estará bien! ¡Venga, al carrito! ¡Y ahora tenemos que seguir! ¿Qué más necesitamos? ¡Yo quiero huevos! ¡Huevos para hacer la salsa de la Burger Cangre Burger! ¡Tienes razón, Bob Esponja! ¡Pues venga, vamos a cogerla! ¡Ya está! ¡Oye, también necesitamos queso! ¡Oh, sí, queso para la Cangre Burger! ¡Y estos tomates me parecen estupendos! ¡También los añadiré al carrito! ¿Se te ocurre algo más, Bob? ¡Oye, amiguitos! ¡Si os tengo que ayudar en algo, aquí estoy! ¡No, está bien! ¡Ya lo tenemos todo, Patricio! ¡Estupendo, amiguitos! ¡Ahora cogeremos también algún postre! ¡Oye! ¿Y me invitaréis a ese postre? ¡Qué delicioso estará! ¡Vale, está bien! ¡Te invitaremos, Patricio! ¡Bien, bien, bien! ¡Estoy invitado a un postre riquísimo! ¡A ver, vamos a elegir esos postres! ¡A ver, hay bizcochos de chocolate! ¡Muffins de chocolate! ¡Colant de chocolate! ¡Está claro! ¡Yo quiero algo de chocolate! ¡Pues bien! ¡Cogeremos estos dos bizcochitos de chocolate! ¡Este y este! ¡Qué te parece, Bob Esponja! ¡Y también voy a coger estos bollitos! ¡Tiene muy buena pinta! ¡Oh, sí! ¡Tiene buena pinta deliciosa! ¡Pues ya hemos terminado la compra! ¡Ya hemos cogido todo lo que necesitábamos! ¡A ver, vamos a ponérsela por aquí a Patricio! ¡Oh, estupendo! ¡Voy a cobraros, amiguitos! ¡Muy bien! ¡Necesitaréis una bolsa! ¡Vale, danos una bolsa, Patricio! ¡Os daré una de papel! ¡Oh, genial! ¡Porque a Gary le encanta ponerse en las bolsas de papel! ¡Oh, pues genial por Gary! ¡Así la reutilizas! ¡Vale, vale! ¡Está bien! ¡Todo lo que sea que Gary se esconda! ¡Estupendo! ¡Aquí tenéis todas las cosas de la compra, amiguitos! ¡Ya está lista! ¡Todo está en esta bolsa! ¡¿Quién la coge?! ¡A ver, a ver qué os la paso! ¿La llevas tú, Calamardo? ¡Sí, claro! ¡La llevaré yo! ¡Para algo soy el encargado del crostacio crujiente! ¡Está bien! ¡Hasta luego, Patricio! ¡Nos vemos pronto! ¡Después te daremos el postre! ¡Uy, uy, uy! ¡Claro! ¡No me olvido, amiguitos! ¡Iré a por el postre! ¡Pues hasta luego, Patricio! ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Uy, estupendo! ¡Lo mejor del día de hoy es que tendré postre gratis! ¡Postre riquísimo! Amanece con un día estupendo en el reino de Ben y Holly. ¡Qué nuevas aventuras descubriremos! ¿Lo ves, Ben? El libro mágico dice que las zanahorias son muy buenas para nuestro organismo. Tenemos que incluirlas en nuestro picnic. ¿Lo ves? ¡Oh, oh! Yo no quiero zanahorias, Holly. No podemos hacerlas aparte. Bueno, vale, voy a hacer un poquito de magia para conseguirlas. No, no, no. De ninguna manera conozco un supermercado muy chulo. ¡Sígueme! ¡Vale! Mira, Holly, este es el supermercado que te decía. ¡Guau! ¡Parece muy grande! ¡Vamos a entrar, Ben! ¡Venga, pues ven por aquí, Holly! ¡Estupendo! ¡Yupi! Y efectivamente, el supermercado que decía Ben era muy chulo. Mira, Holly, podríamos comprar un poco de carne. No, 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 Ben, no quiero carne. Me apetece mucho más cualquiera de estas cosas que hay por aquí. A ver, a ver... ¿Qué te parece este queso, Holly? Tiene muy buena pinta. Vamos a ponerlo en el carrito. Vale, Ben. Yo pondré estos yogures. ¡Mmm, deliciosos! Sígueme por aquí, Ben. Creo que he visto las zanahorias. ¡Mira, aquí están! ¡Genial, ya las tenemos! Y todas las verduras para el picnic. De verdad, vamos a coger zanahorias. Sí, 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 Ben. ¡Oh! He visto algo por ahí. ¡Yupi! ¡Mira, Holly, mira! ¡Guau! Hay un montón de productos de belleza al 3x2. ¡Increíble! Yo no puedo irme sin este supersecador con difusor, Holly. ¡Guau! Me van a quedar unos rizos estupendos cuando lo pruebe. Oye, Ben, ¿podrías centrarte un poco? Pero mira este difusor, Holly. ¡Es increíble! Venga, venga, déjate de chuminadas y vamos a arreglar la compra del picnic. ¡Uf! Si se me acaba esta oferta es tu culpa, Holly. Ya lo comprarás otro día, Ben. Vale, vale, está bien. Venga, vamos a coger las verduras. Tomate, zanahoria... ¿Y qué más? Vale, unos poquitos pimientos. Mira, mira, Holly. Yo quiero un poco de maíz. Me encanta el maíz. Vamos a añadirlo a la cesta. ¡Yupi! Está bien, Ben. Creo que ya tenemos suficiente para el picnic. Hola, chicos. ¿Qué tal ha ido la compra? Estupendamente. Tenéis un montón de cosas increíbles. Vamos a pasarlo todo por la cinta. Ya está, ya está. De acuerdo. Pues voy a ir cobrándoles. A ver... ¿Quieren bolsa? Oh, sí. Necesitamos una. Pues les daré esta. Son reciclables. Estupendo. Mucho mejor así. Al ser de tela, pueden utilizarla en muchísimas ocasiones. De acuerdo. Genial. Me parece una idea increíble. Son 20 con 80, señorita. Ya está todo. ¿O queréis añadir algo más? ¿Quieres algo más, Holly? No, no, no. Así está bien. De acuerdo. ¿Tú quieres algo más, Ben? No, no. Es suficiente. Tengo bastantes cosas que me gustan. Muy bien. Me parece estupendo, Ben. Pues vamos a pagar. ¡Yupi! Pues lo que les decía. 20 con 80. Ahí tienes, señor. Muchas gracias, señorita. Volveremos otro día. Me ha encantado este supermercado. Ya te lo había dicho, Holly. Es un supermercado genial. El mejor. Pues hasta pronto, chicos. Venga, Ben. Vamos a hacer el picnic. Ya tenemos un montón de cosas estupendas. ¡Qué bien, Holly! Ya estoy preparado para el picnic. ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Yupi! Hola, niños y niñas. Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de hoy. Aquí tenemos a Calamardo y a Gery. Y están en la casa de Calamardo. Me pregunto qué estarán haciendo. Hola, Calamardo. He venido aquí porque Bob Esponja y Patricio estaban durmiendo la siesta. Y me aburría mucho. Y espero que no te moleste. Me lo estoy pasando muy bien. Gery, yo no quiero estar contigo. Es más, no sé cómo has entrado aquí. Yo tengo que ir a trabajar, Gery. No quiero jugar contigo. Ni siquiera me gusta jugar. Ni siquiera me gustan los niños. Pero yo no soy un niño, Calamardo. Soy un caracol. Mírame. Soy Atuli Rosita. Y tengo estos ojos verdes tan bonitos. Me da igual que seas un caracol, Gery. No me apetece nada de nada pasar el día contigo. Ni jugar contigo. Lo siento si te has perdido. Lo siento si Bob Esponja y Patricio no te hacen caso. Pero yo me voy a ir a trabajar. Y no quiero que vengas conmigo, ¿vale, Gery? Oh, por favor, Patricio. Quiero ir contigo. Estoy perdido. Y no sé a dónde ir. Te juro que me voy a portar muy, muy bien. Iré contigo. Ya verás. Nos lo pasaremos bien. Y mientras, en casa de Bob Esponja y Patricio... ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Despierta! ¡Nos hemos dormido! ¿Qué dices, Patricio? Oh, pues sí. Jo, hemos venido aquí a saltar a la cama y a hacer pelea de almohadas. Y al final me he acabado cansado. Sí. Jo, va. Nos hemos quedado dormidos. Bueno, ahora podemos aprovechar el día. Aunque ya es bastante tarde. Entonces, dentro de poco ya se va a hacer de noche y va a ser la hora de dormir. Oh, no me gusta nada cuando me pasa esto. Porque además luego me ha cuesta un montón dormir. Tienes razón, Patricio. Pero bueno, aún podemos aprovechar el día para dar un paseo. Pero espera. ¿Dónde está Gery? ¡Gery! 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 ¿Dónde estás? Oh, chicos. Parece que Bob Esponja y Patricio no encuentran a Gery. ¡No me sigas, Gery! Por favor, Patricio. No tengo dónde ir. Que no, mira. Esta es la casa de Bob Esponja. Sabes perfectamente dónde vive. Así que quédate aquí a esperarle y dentro de poco saldrá. O entra en casa. Es que ya no sé cómo se entra. Si has sabido entrar en la mía sin que yo te abrese, seguro que sabes entrar en la de Bob Esponja. Que la conoces mejor. Bueno, vale. Me quedo aquí aburrido y solo, esperando a que se despierten. Así me gusta. Que no me sigas. Gery, déjame en paz. Ya te lo he dicho. Vale. Jo, qué mal humor tiene Calamardo. No quiere jugar conmigo. Oh, mira. Alguitas. Son súper divertidas. Mmm, qué bien huelen. Patricio, no encuentro a Gery por ninguna parte. No te preocupes, Bob Esponja. Seguro que está abajo. O en el crustáceo crujiente. Seguro que tenía hambre e ido allá a comer. Sí, tiene razón. Vamos a buscarlo allí. Y así, si no está, me tomo una hamburguesa. No, Patricio, no digas eso. Nos descansaremos hasta encontrar a Gery. Vale, vale. Como tú digas, Bob Esponja. Venga, corre. Vamos al crustáceo crujiente. Mmm, qué ricas estas alguitas. Mmm, 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 mmm. Mmm, jo, va. Nunca las había tomado. Aquí está. Este es el crustáceo crujiente. Eh, Gery. Gery, ¿dónde estás? Gery. Mmm, creo que no está aquí, Bob Esponja. Yo no lo veo. A lo mejor está escondido. Gery. Gery, tu amigo Patricio está aquí. Mmm, ¿estáis buscando a Gery, chicos? Sois un poco irresponsables. Es vuestra mascota. Y deberíais de responsabilizaros de él. De saber dónde está. ¡Eh, Calamardo! ¿Tú sabes dónde está Gery? Sí que le estamos buscando. Pues sí, lo dejad a la de vuestra casa. ¿Cómo? ¿En serio? ¿A la edad de nuestra casa? Pero si acabamos de salir de ahí no lo vimos. No será tan despistado como vosotros. ¡Hala! Tienes razón, Calamardo. Somos súper despistados. Vamos a buscar a Gery. Muchas gracias. De nada, chicos. Se aburría y vine a mi casa. Pero ya le dije que se fuera a buscaros. Que yo no iba a jugar con él. Pero no me hizo caso. Oh, muchas gracias, Calamardo, por cuidar de Gery. No, yo no cuidé de Gery. Muchas gracias, Calamardo. Eres el mejor, Calamardo. Te tendremos que invitar a cenar por portarte también con nosotros. Pero que yo no quiero cenar con vosotros. Solo se me apareció a Gery en casa. Eres genial, Calamardo. ¡Eh! Bueno, vamos a buscar a Gery. ¡Sí! No, yo quiero una hamburguesa. Que no, Patricio. No vamos a comer una hamburguesa ahora. Gery ya lleva mucho tiempo aburriéndose solo y esperándonos. Tienes razón. Hay que pensar en Gery. Pues venga, vamos a buscarlo. Seguro que está cerca. Sí, está en nuestra casa, Patricio. De donde venimos y ni siquiera lo vimos. Gery. Gery. Gery, ¿dónde estás? ¡Ay! Ya lo veo, ¿lo ves? ¡Hala! Pues sí, está escondido ahí detrás. ¡Hola, chicos! Por fin nos encuentro. Gery, antes pasamos por aquí y no nos viste. Ya, es que estaba comiendo alguitas. Están súper ricas. ¿Queréis probarlas? Pues... La verdad es que no, Gery. Sentimos mucho habernos dormido. No nos dimos cuenta. ¿Tú no quisiste tomar una siesta? No, yo no. Yo quise jugar. Pero no había con quién jugar. Es por eso que fui a buscar a Patricio. Oh, Gery. Bueno, no te preocupes. Ya estamos aquí. Pero se está haciendo de noche. Ya no podemos hacer casi ninguna cosa. Tenemos que ir a dormir. Vale, ahora sí que tengo sueño. Sí que haces sueño, sí. Vale, Gery. Pues entonces vamos a dentro de casa a dormir. Y mañana jugaremos lo que tú quieras. Pues porque hoy nos hemos quedado dormidos. Y te has aburrido mucho. Además, Calamardo es muy aburrido. No sé cómo se te ocurrirá a su casa. Si es un gruñón. Ya, pues fue muy majo conmigo. Lo que pasa es que no quería que estuviese con él. Ya, así es Calamardo. No te lo tomes como algo personal. Vale, vamos para adentro. Vamos. Mirad, chicos. Bob Esponja, Patricio y Gery están dentro de la casa. Y van a dormir. A ver, es hora de dormir, chicos. Venga, que se está haciendo de noche. No podemos tardar mucho más. Sí, vamos a dormir. Estamos muy cansados. Qué sueño. Sí, tengo muchos sueños yo también. Yo me tumbo aquí. Vale, Bob Esponja. Sí. Yo también me tumbo aquí que entre vosotros. Vale, pues yo me tumbo aquí. A dormir. Guau, chicos, mirad. Bob Esponja y Patricio están durmiendo. Y Gery también. Esta vez van a dormir los tres juntos. Porque se está haciendo de noche. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Hasta la próxima, chicos. Hola, amiguitos. Hoy Pocoyo y Nina van a ir al supermercado. Mirad cuántas cosas hay aquí. Bueno, Nina, ¿estás preparada para entrar? Sí, sí, tenemos que hacer la compra para la cena de esta noche. Sí, sí, que van a venir nuestros amigos a cenar. Antes que nada, tengo que comprar un champú. Es verdad que no tienes ya champú en casa. Hola, chicos. Yo soy Peluquero y os recomiendo firmemente este champú de maracuyá. Y además está a buen precio. Fantástico. Muchísimas gracias, señor Peluquero. Por favor, déjelo en el carro. Muy bien, aquí está. Hasta luego. Qué amable ha sido este señor. Sí, la verdad es que ha sido súper genial. Vamos a continuar con la compra. Guau. Venga, vamos a buscar lácteos. Necesitamos leche para desayunar mañana. Pero no llego a la estantería, Pocoyo. Inténtalo tú, por favor. No llego, Nina. Necesito un poquito de leche. Y a ver qué más tengo por aquí. Pocoyo, esa voz me suena familiar. ¡Oh, es Ellie! ¡Qué alegría verla aquí! ¡Hola, chicos! ¡Menuda sorpresa! ¡Qué bien que nos encontremos aquí! Vine a hacer un par de compras para la cena de esta noche en casa de Pocoyo. ¡Oh, qué bien! Pues entonces puedes dejar la leche en el carrito nuestro. Y así compramos juntos para la cena de esta noche. ¡Qué bien! ¡Vamos a hacer la compra juntos! ¡Qué divertido! Podemos empezar buscando el postre. ¡Mirad todos los pasteles que hay aquí! ¡Guau! ¡Cuántos pasteles! ¡Qué rico! ¡Qué buena pinta tiene aquel de ahí arriba! ¡Sí, sí! ¡Este es delicioso! Podríamos llevarlo para el postre. ¡Yi! ¡Genial! ¡Oh, yo tengo una idea para el postre, chicos! ¡Esperadme aquí! ¡Vengo ahora! ¡Titirí! ¡Un huevo Kinder! ¡Chocolate para el postre! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Qué sorpresa más increíble! ¡Me encanta! ¡Qué divertido! ¡Vamos a abrirlo, por favor! ¡Mirad qué bien, chicos! ¡Nina ha traído un huevo Kinder sorpresa! ¡Van a tener un montón de chocolate para compartir en la noche de la cena! ¡Yupi! ¡Qué rico va a estar esto, chicos! ¡Qué sorpresa traerá! ¡Guau! ¿Pero qué es esto? ¡Mmm! ¡Cuántas cosas! ¡Y hay hormigas! ¡Anda, qué curioso! ¡Es un juego! Y hay que tirar este disco por debajo de uno de los puentes de las hormigas. ¡Es como jugar al fútbol! ¡Y gol! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Qué bien! ¡Perfecto, chicos! ¡Seguimos con la compra! ¡Mirad! ¡Aquí hay pizzas! ¡Guau! ¡Las pizzas son muy ricas! ¡Mmm! ¡Queréis con champiñones! Podemos dejar esa pizza para otro día cuando hagamos una cena con película. Esta la voy a llevar. ¡Es perfecta! ¡Súper deliciosa! ¡Adentro va! Y hoy podríamos buscar una cena más sana. ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a la zona de carnicería! ¿En qué les puedo ayudar? ¡Buenas tardes, señorita! Veníamos a buscar un pollo. ¡Ese de ahí! ¡Perfecto! Aquí tienen el pollo para ustedes. ¡Genial, chicos! ¡Vamos a llevar pollito y podemos asarlo! ¡Va a estar riquísimo! ¡Qué bien! ¡Pero Pocoyo! ¡Oh! ¡Pero Pocoyo! Pajaroto y Pato no pueden comer pollo. ¡Ay! ¡Es verdad! Tengo una idea. ¡Ensalada! ¡Va a estar riquísima! ¡Sí, sí, sí! ¡Las verduras son muy sanas y muy deliciosas! ¡Mmm! ¡Mira cuántas verduras! ¡Vamos a llevar un poquito de... ¡Más tomate! ¡Más tomate! ¡Guau, Nina! Yo creo que así es suficiente para nosotros. ¡Ah! ¡Qué bien! Vamos a hacer una cena riquísima. Pollo asado y ensalada. ¡Y tenemos postre! ¡Bien! ¡Vamos a la caja! Muy bien, señoritos. Pasen por aquí. Un pollo, una pizza, un poco de verduras. Y aquí tenemos tomates y lechuga para la ensalada. ¡Genial, señor Pocoyo! Puede pasar la tarjeta para pagar. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ya está, chicos! ¡Tenemos la compra hecha! ¡Muchísimas gracias! ¡Genial! ¡Vamos a casa a preparar la cena! ¡Wiii! ¡Qué compra más divertida! ¡Sí! ¡Me lo he pasado genial! ¡Ha sido fabuloso! La verdad es que fue una compra súper divertida. Si os ha gustado este video, dadme un like y dejadme un comentario aquí abajo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hiii! Hola, niños y niñas. Si os ha gustado el video de hoy, dadle like y suscribiros al canal. Además, os dejo dos videos de recomendación a continuación que son chulísimos. ¡Hid a verlos! Nos vemos pronto amiguitos, adiós